Hola, soy el profesor Daniel Rodríguez y bienvenidos a este canal de Equamatemáticas donde vamos a estar llevando tutorías de lo que son actitudes numéricas y razonamiento lógico Así que, ¡empecemos! Para el siguiente ejercicio nos pide hallar cuál es el valor de lo que es la incógnita Para ello nosotros vamos a colocar que el x será igual a la incógnita Será mucho más fácil trabajar con una variable para nosotros poder descubrir cuál es el número que tenemos que hallar en este caso que cumpla con la condición de la siguiente ecuación Para ello nosotros vamos a colocar que 1 sobre x será igual a x sobre 49 Ya reemplazando este signo de interrogación por ya una letra que sería x una variable Usted lo puede reemplazar ya sea con x, con y o con la letra que sea de su gusto En este caso, en toda ecuación fraccionaria lo más conveniente sería llevarla a una ecuación totalmente lineal o sea que ya no tengamos una fracción Para ello vamos a multiplicar en forma cruzada donde tendremos que x multiplicará con la x y 1 multiplicará con el 49 Por lo tanto nos quedaría de la siguiente forma x por x nos daría un total de x al cuadrado y 1 por 49 nos daría un total de 49 Realizando lo que es un despeje de fórmula recordemos que la x no puede quedar con el cuadrado Para ello vamos a recordar en la cual nos dice que cuando tenemos una incógnita elevado a un exponente va a despejarse con una operación contraria a lo que es la potencia En este caso utilizaríamos lo que es la radicación Entonces nos quedaría que x sería igual a la raíz cuadrada de 49 Recordar que la operación contraria u opuesta a lo que es la potencia es la radicación Y como el exponente está elevado al cuadrado por lo tanto la raíz también será elevada al cuadrado Entonces nos indicaría que x la raíz cuadrada de 49 nos daría un total de 7 La respuesta que estamos hallando en este caso sería igual a 7 Ese es el valor de dicha incógnita Y si nosotros lo comprobamos podemos decir De que 1 sobre 7 será igual a 7 sobre 49 Donde nosotros podemos simplificar en esta expresión Donde ambas tienen séptima Y nos va a dar igual que un séptimo será igual a un séptimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!